Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata Miguel, hola Laureano, ¿qué tal? Caracha, muchachos, el placer es todo mío y Miguel, hoy tenemos un programa muy especial Sí, vale, porque queremos hablar de bandera Antonio Bandera es un hombre que nació en Málaga Antonio, ¿tú no diste que vamos a hablar de bandera? Bandera, no sigue, porque yo no entiendo porque estamos hablando de bandera Ah, la bandera La bandera, ajá No, la bandera, yo tengo una bandera del río, del río que lava la ropa del río Yo tengo una bandera del orinoco tiene las narices llenas de... Pero mira, escúchame una cosa, pero hacer la bandera en el orinoco no es sencillo con la fuerza del río Pero estamos hablando de... No, es las banderas Las banderas Y su simbología Los estandartes Sí Son estandartes, ¿se puede llamar así? Sí, también se puede llamar Ok Sí Tú sabes que me he encontrado con una palabra, chicos y yo no sabía ¿Cuál? Que esa palabra existía Vexilología Con V pequeña Sí Vexilología Vexilología Y es el estudio de las banderas Claro Porque en latín creo que eso viene Déjame averiguar Viene de exilum Sí Que es bandera en la antigüedad en el imperio romano del latín, vale Vexilología, sí, señor Disciplina que estudia las banderas los pendones y los estandartes Cuando, ahora, si a mí me dice una persona Yo soy cardiólogo Cardiología es mi especialidad Pero si una persona me dice ¿Y usted qué? Yo soy vexilólogo Sí, te quedas así Te quedas en la luna Vexilólogo Tú puedes pensar que es una cosa médica Claro Pero para nada O sea, aparte que La vexícula La vexícula biliar Biliar Pero no, pero efectivamente existe todo un estudio Y una corriente de investigación Que se ocupa de las banderas Como es natural Porque las banderas son importantísimas Claro Es el símbolo En el caso de las banderas nacionales Es el símbolo de la nación Sí, es un símbolo también de pertenencia Claro Y que nos une Más allá de cualquier diferencia Que uno pueda tener De ideas O de pensamientos Nos sentimos parte De un único De una nación Tú sabes que siempre Los grupos humanos Han tenido la necesidad De De tener Presencia Y representatividad Ante cualquiera Yo recuerdo Hace muchos años Cuando hacíamos La En la Plaza Bolívar ¿Te acuerdas? Cuando hacíamos El Pregón de la Navidad Sí, claro Cómo no Entonces Había un grupo Que era el grupo Pasacalle Que entraba abriendo Pues llegan Digamos los espacios Y llegaban Con un Adminículo Que era Un zonajero Que se llama Chineco Y es como Como un estandarte Es como que Es una bandera Claro Es un chineco Pero que tiene Una media luna Que tiene unos Zonajeros Unos cascabeles Digámoslo así Y que golpeándolo Contra el piso Sonaba Había un sonido Pues De un instrumento Musical Percutivo Y resulta Que Laureano Eso viene De Los Las invasiones Bárbaras A Europa Le hace Atila Cuando ellos Venían Venían Con unos Estandartes Que eran Como Como banderas Estandartes Esos estandartes Venían Eran horizontales Y venían Con sus Pendones Era una suerte De pendón Con el que venían Y ese pendón Era como Como la bandera Claro De esta gente Ahora Ese pendón Se le llama Aquí En las En las fiestas En ciertas zonas Donde se hace Fiestas navideñas Y Y las parrandas Navideñas Eso lo llaman Chineco Pero Chineco Porque aquellos Asiáticos Que invadieron Europa Eran Achinados Ah pero Imagínate Entonces Increíble De donde viene Eso Claro Pero fíjate tú La necesidad De un estandarte De un pendón De algo Que te identifique Si Es como Diríamos Los modernos Logos De las compañías También Que son La gente Necesita Un símbolo Que resuma Toda su O sea Porque resumir Por ejemplo La nacionalidad Venezolana Es una cosa Muy compleja Música Arte Cultura Este La manera De ser De la gente Y que todo eso Tú En un solo Tricolor Se encuentre Como sintetizado Le da Uno Una Una bonita Sensación De pertenencia Claro Claro Ahora Siempre Yo recuerdo Que hay unos Altos relieves Unas Unas esculturas De alto Relieve Se llama escultura Sí De alto relieve Donde aparecen Unos Estandartes Unos pendones Que los hacían De lana Pero claro No eran como Las banderas Que tienen Un asta Y la bandera Aquí Sino que eran Horizontal Correcto Y colgaban Aquí el pendón Sí Claro Es que los hacían De lana Y eso Si lo pones así Se cae Tienes que poner Horizontal Para que Por eso Las banderas Se empezaron A popularizar Cuando empezaron A aparecer En Europa Las telas Livianas Las sedas Del oriente Del lejano oriente Pero Una cosa Que podríamos Comenzar diciendo Es la etimología De la palabra Bandera El término bandera Se considera De origen Germano 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 de quién De la espuma Y de la rosa Y del sol Y del sol La palabra Es lo que llaman El germano Francón Que es Germano Con franco Que es El No sé si lo estoy pronunciando bien Bint Que es Lazo o cinta Y pasa Al español Por el idioma romance francés A través de la forma Bande Y después de ahí viene Banda La banda O sea Cuando habla de la banda presidencial Es porque es una bandera Claro Y los bandos Tienen también que ver Con la bandera Cada bando Tiene una bandera Tiene una identificación Una identificación Ahora Eso de 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 En la historia Tú estás diciendo Porque La seda Comienza Creo que Son los chinos ¿No? O la gente de la India Los primeros que hacen seda Y claro La seda es una tela Muy Liviana Y una seda La seda Por supuesto Es una tela tan liviana Que con el viento Ondea Y hacer una bandera Con 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 lana Por decirlo de alguna manera Por supuesto No ondea Pero si es una Bueno se puede ondear Si hay un huracán Ondea Un huracán Sí Seguro Pero entonces Llama la atención Que las banderas Este Estén históricamente Ubicadas En A raíz de O las banderas Que conocemos Hoy en día Ubicadas En En Asia En el imperio Persa Claro Entonces llama la atención Que sea Mira esto Que nos está Entregando aquí Virgües Vale Hay una leyenda Que dice un herrador Se reveló contra el tirano Que gobernaba Eso tengo No sé Hay algo que me suena Pero bueno Esa es otra historia Esto es la leyenda Del imperio persa Ajá Este Habiéndolo derrotado El herrador Traspasó su delantal De cuero Con una lanza De madera Formando un estandarte Y este quedó en manos Del nuevo príncipe De la casa real Quien lo adornó Con telas Joyas Oro Y lo llamó Tú que hablas Varios idiomas De Frash Caviani Y eso significa El estandarte De los reyes Yo sabía Tú sabes Cómo es uno Para traducir Y entonces Cada rey Agregaba joyas Y adornos Al estandarte Por supuesto Para identificarse Para decir Esto es mío Claro De alguna manera En un sentido De De posesión Sí señor Y los romanos También usaban Los estandartes Las legiones romanas Cuando aparecían Venían con sus estandartes Ajá Con las famosas Las cuatro letras Que usaban ellos Que es S P Q R Que era el símbolo De Roma S P Q R ¿Y eso qué quiere decir? Senatus Populusque Romanus El senado Del pueblo romano Así es Porque claro Para los romanos Lo importante Era el senado Como para nosotros Es el almuerzo Pero El desayunado El desayunado Más importante Pero el senado Era la fuente De poder De la república romana Porque ya después Vino el imperio Y el senado Ya tenía un papel Menos Menos importante Pero fíjate Que yo siento Que entonces Cada Cada uno De estos Reyes O estos monarcas Tenían su Estandarte Sí Sí Su Como decía yo Para Era para definir El territorio Sí Este es mi territorio O sea Para Y mi posesión Sobre esas tierras Sobre las personas Y las fortalezas Claro Y es la época Del absolutismo Sí Claro Pero el absolutismo Tiene entonces En las banderas Una gran representatividad Claro Claro Son los emblemas Los emblemas De los monarcas Que muchas veces Las banderas Y los escudos Lo que hacían Era referencia A cosas muy concretas De los monarcas Los borbones En el caso De los franceses En el caso De España La unión De Castilla Aragón León Y Navarra Me parece que es Y una granada Que tiene el escudo En el que es la conquista De Granada Por los reyes católicos Así es la cosa Claro Entonces claro Toda esta Toda esta simbología Tiene un sentido De Además Y tiene que ver Con la construcción De los estados nacionales Que es una cosa Que viene con el periodo Absolutista también Porque Previamente Lo que había Era el feudalismo Y una Europa Fragmentada Claro En múltiples reinos En múltiples condados Marquesados Principados Claro Pero cada marquesado También Cada principado Tenía su emblema Por eso es que hay tantas banderas Ajá Y tú ves por ejemplo En el caso de los De los Bueno nosotros también Nosotros Por ejemplo Cada estado venezolano Tiene su Su bandera Pero esa es una historia Muy reciente La bandera por ejemplo De mi estado Que es el estado Baragua Es amarilla Y roja Con el escudo Del estado Baragua En el centro Oye Que pena Yo no sé Como es la bandera Del estado Guarig No me digas Que vergüenza La franja La bandera Yo si me acuerdo Claro No se acuerda Era para disimular Y el himno En el libro Que guarda la fama No, pero estamos Hablando de bandera Después hablamos De himnos Es verdad Pero fíjate tú Que esto Pero tú No, no Ahorita no No tengo ganas Pero fíjate tú Ya con la llegada De la ilustración Comienza a debilitarse El absolutismo Ya estamos hablando De época Cuando viene La revolución francesa Y todos los personajes Estos del siglo Dieciocho Y diecinueve Claro Que comienza A desgastarse Aquel absolutismo Y entonces Se desarrolla El concepto De nación Por encima Del concepto De un gobernante En particular Correcto Así es Entonces Al crearse El concepto De nación Ya no es el monarca El que el dueño Del estandarte Sino toda Una nación Así es Toda Un conglomerado Humano Claro Bueno Hay un famoso cuadro Creo que No estoy Que es el cuadro De De La Croix La libertad Guiando al pueblo Que la libertad Lleva la bandera Claro Francesa Ahora Lo que más se le ve En la libertad Guiando al pueblo No es la bandera Bueno Porque tú eres Una mentalidad No Pero eso es Mira Aquí está la bandera Del estado Huarico Ah Mira que es Azul Tiene cuatro franjas Azul Blanco Amarillo Y verde Claro El verde Porque este es el ya ¿No? Claro Y tiene el escudo Del estado Huarico Perdón El mapa Del estado Huarico En el medio Sí Que parece un corazón Huarico Está en el corazón Del llano venezolano Los morros De San Juan Exacto Tiene los morros De San Juan Pero esta bandera Tiene que haber sido Muchísimo después A raíz de la Porque San Juan de los morros Pertenecía al estado Aragua Aragua Ustedes no lo robaron Gómez Gómez modificó El mapa político De Venezuela Y mete al estado A San Juan de los morros Dentro de Huarico Y saca de Huarico A Barbacoas Sí Que queda para el estado Aragua Bueno cuando uno sube Hacia la colonia Tobar Por la victoria Estado Aragua Ajá Que fue la primera capital Del estado Aragua Es correcto También Gómez Se la quitó Y se la llevó Para Maracay Porque Cipriano Castro Había recibido Mucho apoyo En la victoria Entonces él Para castigar la victoria Se llevó la capital Para Maracay Pero desde ahí Uno va subiendo Y en los días claros Y transparentes Uno ve Los morros De San Juan Y si tú lo ves Desde la victoria Es porque eso Es del estado Aragua Sí claro Claro Vamos a ponerlo Con rayitas Sonan reclamación Tú sabes que Tú sabes que eso Laureano En el año Creo que es En el año 34 Gómez modifica El mapa político Y la capital Del estado Huarico Era Calabozo Ok Y yo recuerdo Hay unos libros Que es la historia gráfica De Venezuela Que fue una compilación Extraordinaria Que hizo José Rivas Rivas Y este En esa En esa En ese En esos libros Aparece La carta Que envían Y firman Prominentes figuras De Calabozo De Calabozo Reclamándole A el general Juan Vicente Gómez Que restituyera La capital Del estado Huarico A Calabozo Valientes Sí pero Por supuesto No prosperaron Y no sé a cuánto Metieron preso Uno de los firmantes De esa carta Es Mi abuelo Mariano Esteves Imagínate Y entonces Este por supuesto Yo no No recuerdo Que a mi abuelo Lo haya metido preso Gómez Por nada Pero sencillamente Le pedían Pues al general Gómez Que restituyera La capital De Huarico A Calabozo Pero él Bueno nada Siguió con su proyecto Pero estamos hablando De banderas Estamos en divagancias Por si acaso Hay una cosa Que hay que decir De las banderas También Que no Las banderas También son En el caso De las banderas Navales Una manera De comunicación Entre los Entre los barcos Claro Y tiene Hay todo un lenguaje De banderas Para De signos Y símbolos Que se hacen Con las banderas Que el otro El que sabe de eso El marinero El que lee El lector de banderas El lector de banderas El vexilólogo Sabe que le están diciendo Ah mira Eso no No recordaba yo eso Pero es verdad Yo sé que Inclusive son banderas Que son como triángulos ¿No? Sí Como triángulos Exactamente Son triangulares Y entonces Pero el Eso es el uso Militar de la bandera Sí Ya el uso civil De la bandera Este Coincide justamente Con lo que decíamos antes Con la crisis De muchas monarquías Ya desaparecen Esa monarquía Y por supuesto Uno de los momentos Históricos Cuando aparece Esa crisis De la monarquía Es con la revolución Francesa Y por supuesto La El descabezamiento Gracias al método Más común De desprender La cabeza Del resto Del Del tronco Y las extremidades El adminículo Inventado Por el señor Guillot Guillot Guillotín Y entonces Pero al desaparecer Inclusive La monarquía Francesa Claro Tenía como Parte de su estandarte La flor de lis La flor de lis Es el símbolo De los borbones Ah de los borbones Claro Y desaparece Ya La casa real Española Creo que sí Usando la La flor De lis Así Me da la impresión No sé No recuerdo bien Pero es una Es un símbolo borbón Sin duda alguna Y claro Al constituirse Como señalamos Los estados nacionales Pues cada estado Tiene su bandera Y en el caso De la nuestra Es la bandera Tricolor Amarillo Claro Pero es que no comenzó Como bandera Tricolor Y hay algo también Nosotros hablamos De la bandera Que trajo Miranda Pero antes de Miranda Hubo otras banderas Claro Eso lo tenemos Que comentar también Porque estos países Que fueron Colonias europeas Este Estamos hablando De los países Invadidos por España Portugal Portugal E Inglaterra Básicamente Francia también Se enviene Para América Para las llamadas Indias occidentales Y entonces Comienzan Todos esos pedidos De conquista Pero cuando comienzan Estos países A rebelarse Contra aquellas monarquías Comenzó cada país A tener Su propia bandera Claro Una bandera Que le identificaba Que ya no Repito No a un gobierno Sino a una nación A una nación O sea Nosotros tenemos que decir Que durante el 60% De nuestra historia Más o menos Nuestra bandera Fue la bandera De España Porque éramos Colonia Española Hasta que comienza La independencia Del país Y entonces Se establece La famosa Bandera Que trae Miranda Pero antes de eso Tenemos la bandera Mira no podemos olvidar Agual y a España Que fueron precursores De la independencia Y ellos tenían Una bandera También Que traía un sol Traía cuatro estrellas Y unas franjas En una franja azul Horizontal Pero tenía también Cuatro Cinco franjas Cuatro perdón Cuatro franjas verticales Amarilla Roja Blanca y azul Amarilla Roja Blanca y azul Esa es la de Gual y España Estamos hablando De 1797 Bueno una bandera Que supongo Que no llegó a izarse Porque el destino De Gual y España Ya sabemos Cuál fue Sobre todo El de España Ay no recuerdo Demasiado bien Cuál fue El momento En el En el Creo que uno de ellos Se fue a Trinidad Y lo agarraron Lo envenenaron No fue terrible Sobre todo La ejecución A mí Yo siempre los confundo No sé Cuál fue el que Uno de los dos fue ejecutado Tenemos que averiguarlo Si vamos a averiguarlo Para la próxima parte De divagancia Hablamos A ver De que Porque Gual y España Son las primeras intentonas Pero también Yo recuerdo Que en el caso De De José Leonardo Chirinos Del lanzamiento De José Leonardo Chirinos Allá en En la Sierra Falconiana Este Y de El Negro Miguel Ellos también Tenían estandartes Inclusive Yo no estoy seguro Laureano Si fue alguna bandera Acá En Venezuela Pero hay un Plato Un plato Gastronómico Me refiero Que es el Celebre Pabellón El pabellón Te hace solución A bandera Y ese Y ese pabellón El pabellón Que contiene El pabellón Carautas negras Arroz blanco Plátano Frito Y Carne Mechada Y resulta Que había una bandera Que tenía Blanco Rojo Amarillo Y negro Claro Y esos cuatro colores Esa bandera En franjas Horizontales Era la bandera De alguien No me acuerdo Pero Porque se llama El plato Nuestro pabellón Porque tiene Los cuatro colores Los negros De la carauta Lo blanco Del arroz Lo rojo De la carne Y el amarillo Del plátano Frito Entonces Por eso Que el pabellón Se llama pabellón Oye Que impresión Impresionante Y yo Ya nosotros Vamos a hacer El primer corte Pero no quiero Dejar De referirme Porque estábamos Hablando De José María España Que fue El que fue Ejecutado En la que Es hoy Plaza Bolívar De Caracas Antigua Plaza Mayor Y hay una placa Eso sí Lo recuerdo Perfectamente Creo que está Colocada En la Casa Amarilla Esa placa Recuerda El lugar Donde fue ahorcado Que después Fue desmembrado Decapitado Una cosa horrible Que tenían Era horrible Era horrible Y entonces Él dijo Creo que Fueron sus últimas Palabras En este mismo Sitio De mi suplicio Algún día Yo seré Honrado Dijo José María España Y bueno Esa es la historia Pero vamos Vamos a La próxima Vamos a descansar Vamos a descansar Un poquito Porque estamos muy Los permisos Vamos a descansar Ya volvemos Seguimos Embanderados En todas las ciudades Hay puntos Que atraen Más la atención De todos los ciudadanos Que otros Porque Siempre hay lugares Más pintorescos Lugares de reunión Lugares que tienen Una particularidad Por ejemplo Fíjate tú En Caracas Hay una quebrada Que atraviesa La ciudad De lado a lado Que se llama Catuche Catuche La quebrada De Catuche Y Se forman Por culpa O mejor dicho La quebrada Se forma Porque son como Dos montañas ¿Cómo se llama eso? Eso se llama Un Una zanja Una zanja Vamos a decirle Zanja en nuestro vocabulario Que nos entienden Nuestros oyentes Perfectamente Tan grande Que de un lado A otro De la ciudad Hay que comunicarse Con puentes Que a veces Son muy elevados Uno de ellos Era el puente Del Guanábano Claro El puente Del Guanábano Era tan alto Que recibía En su época Era conocido Con el Condomento De El revólver Del pobre Porque El que se quería Suicidar Y no tenía Con qué Ni siquiera Con qué suicidarse Hay que ver Lo pobre Que hay que estar Uno se va a suicidar Por pobre Y no tiene Ni con qué Suicidar Y entonces Se tiraban Por el Guanábano A falta Naturalmente De un revólver O de una soga Era muy caro Uno puede tener soga Pero tener una casa Con una viga Tan alta Como para hacer Una cosa Como esa No es fácil Hay que comprar La casa primero Y si no se compra Una casa Porque se va a suicidar Se pone a vivir Y entonces Lo llamaban El revólver Del pobre Y venimos De estas zapatancias Que indudablemente Zapata Es como una bandera Para nosotros Y te acuerdas Ese cuadro Que pintó Zapata Una vez Que era Puras banderas Puras banderas Puras banderas Que cuadro tan bonito Claro Bandera con el amarillo El tricolor venezolano El tricolor venezolano Sí Claro Claro Y eso fue a raíz De qué Eso fue Creo que a raíz De una manifestación Ajá Y entonces Recuerdo haberle Escuchado a Zapata Que él decía Que él estaba Pintando lo que había Contemplado Desde el lugar Donde estaba Desde la tarima Que era Un mar De banderas Sí 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 Pero fíjate No, no Lo que te iba a decir Es que claro La bandera Como símbolo Por supuesto Que merece Un respeto Muy particular Por ejemplo Una cosa Que se considera Muy ofensiva Cuando alguien Protesta Por ejemplo Contra los Estados Unidos Contra los países Es quemar la bandera Quemar la bandera Es como Fíjate Toda la simbología De la bandera Todo lo que significa Una bandera Sí Hay gente Que inclusive Se han entrado A trompadas Sí Por defender Su bandera Claro Nosotros tenemos Ejemplos aquí Girardot Girardote Que te iba a decir Allá En bárbula En bárbula Por colocar la bandera El asta Con la bandera Allí fue Fue inmolado Exactamente Exactamente Entonces Toda la simbología De la bandera Y fíjate Tú que se mantiene Laureano El mismo concepto Por decirlo de alguna manera Lo de la monarquía Claro Porque ¿Qué es la bandera Para un monarca? Es su escudo Sí Es decir Esto es mío Soy yo Aquí estoy yo ¿Por qué te pasa? Claro Y la manera Como en la guerra Independencia Estamos hablando Del caso Girardot Quien era Neogranadino Él era Colombiano El municipio De Maracay Es el municipio Girardot Sí Eso es correcto Entonces Pero él Planta Aquella Aquella asta Como decir Aquí estamos Y bueno Y fue Una bala Pues le llevó la vida Y fíjate Es curioso Porque Estamos diciendo Que las banderas El quemarla Es deshonrar al país Es una agresión Al país Esa bandera Pero la bandera Cuando se desecha Y cuando una bandera Se gasta Que ya hay que cambiarla No se bota La bandera Se incinera Así es la cosa Sí señor La bandera se quema Porque es Es la manera Como de prescindir De ella Se hace Por supuesto Con los honores Correspondientes Pero no se bota Pues no Cuando está esmoñada Cuando la bandera Está esmoñada Que ya hay que cambiar Mira esa bandera Hay que cambiarla Es la que se saca Es la que no se va a botar Pero el de basura Eso hay que desecharlo Quemándolo Pero quemándolo Incinerándola Incinerándola Sí Porque la otra Lo que tú decías también Es cuando quiere ofenderse Y lo hemos visto En muchísimos momentos De protesta De los hombres Ante X situación De quemar la bandera Como ofensa Como ofensa Pero eso es ya La parte agresiva Y por qué no decirlo Defensiva Sí, claro Y hay muchas maneras También Pero fíjate Toda la simbología De la bandera Cuando una bandera La colocan al revés Es que hay varios Hay varias Varias Interpretaciones Con respecto a eso Exacto Voltear una bandera También es Es un signo De De protesta Sí De protesta De rechazo Sí Contra algo Contra algo Contra un gobierno Contra un estamento Contra lo que sea Y también podría ser Una señal De un llamado De emergencia De auxilio Ah, claro Y también podría Significar Una plaza Por ejemplo Una bandera al revés Podría significar Militarmente Una plaza Que está tomada Por el enemigo Y advierte A las fuerzas aliadas Que eso fue Tomado Ajá Mira una cosa Que recuerdo De la historia universal Cuando cae Constantinopla En 1453 Sí, sí Una de las cosas Que sucedió Porque Constantinopla Era una ciudad Amurallada Fortificada Impresionante Unos Como Un grupo Como de 8 o 10 turcos Logró colarse Por las murallas Y llevaron Su bandera Y la izaron En una de las torres Fíjate tú Y cuando izaron La bandera Y los defensores De la ciudad Vieron la bandera Turca Izada allí O del imperio otomano Mejor dicho Claro, claro Ellos dijeron Nada, ya fuimos tomados Y entonces Abandonaron Las defensas De la ciudad Sí, fíjate El gesto De la bandera Izada ahí Les dio a ellos Como una señal De que estaban perdidos Y abandonaron Las defensas Y empezó un caos Y la ciudad fue Fácilmente Tomada Por los turcos otomanos Oye, pero ¿Qué pasó a llamarse Entonces? Istambul Claro Istambul Que hoy Conocemos Estambul Ahora Nuestras banderas Aquí en Venezuela Sí Cuando nosotros Revisamos la historia De las banderas Ya tú describiste La bandera De Guali España Que por supuesto No fue izada Porque fue una Intentona Que fue Absolutamente Controlada Y mucha gente Piensa que la bandera De nuestra bandera Y eso se sabe Históricamente La trajo Francisco de Miranda Cierto En el año En el año 1806 Pero Anteriormente Había una bandera Militar De Francisco de Miranda Porque recordemos Que Miranda Sale de aquí Como el hijo De la panadera Que era Sale de aquí Bueno el hijo De la panadera Porque su mamá Era panadera Su mamá Era panadera Y un libro Extraordinario De nuestra querida Y admirada Doña Inés Inés Quintero Que se llama El hijo De la panadera Dedicado Con la prosa Y la sapiencia De Inés Que es una delicia Leer ese libro Un pecado relleno Sí vale Si sabes Y entonces Un pecado relleno Y entonces Este Que usted estaba diciendo No de la bandera De la bandera De la bandera Con lo del pecado relleno A la bandera De Miranda La primera bandera Del año 1800 Son tres franzas Horizontales Una negra Una roja Y una amarilla Y esa es la bandera Militar de Miranda Pero cuando él llega En el año 1806 A las costas De Ocumare De la costa Y luego A la vela Después de haber Ido a Trinidad A buscar refuerzo Ajá Es amarillo Azul y rojo Amarillo Azul y rojo Pero creo que La banda amarilla Era más ancha Sí Como sigue siendo En el caso de Colombia Y de Ecuador Y de Ecuador Que tienen nuestro mismo tricolor Que es el tricolor Mirandino Exactamente Pero nosotros Pero nosotros Las franjas Las hemos puesto Igual De igual tamaño De igual tamaño Ahora cuando Miranda Llega a Las costas De Ocumare De la costa Y luego Lo rechazan Y todo lo que Nos conocemos En la historia Los que sabemos De esa parte Que ocurrió allí Que fue Los apearon Sí Los apearon Y los estaban esperando Y entonces Les dieron Durísimo Y tuvo que irse A buscar Refuerzos a Trinidad Y después se fue A la vela Que es cuando logra Desembarcar Y fueron batallas navales Porque Porque claro Estaba el Leander Que quedó aquí Quedó aquí En el Parque del Este Quedó atrapado Ahí en una cola Y lo dejaron Ahí en el Parque del Este Una sequía Sí Entonces El Leander Que está muy bonito Por cierto De visitar Para los Que puedan hacerlo Y después está El Creo que era El Argos Y otro Otra goleta Otro Arguno Argo Argo había Argo Argo estaba pasando En total Eran tres 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 buques Y hubo ahí Los guardacostas españoles Este Los enfrentaron Entonces Miranda Tuvo que Salir con el Leander Y dejar a los otros dos Esos fueron los que atraparon Los metieron presos Y al final Fueron ejecutados Creo que les hizo el juicio Guevara y Vasconcelos Si no recuerdo mal Sí, eso es Guevara y Vasconcelos Capital general De Venezuela Sí, señor Y al final Fueron ejecutados En el castillo De Puerto Cabello Ahora fíjate Que Miranda También tenía Una bandera naval Tenía la bandera militar Que les dije antes Tres franjas Negro Rojo Y amarillo Y tenía también Una banda Una bandera naval Que era sobre un fondo azul Arriba había una franja roja Y sobre ese fondo azul El resto de la bandera Había un sol Amarillo En el lado izquierdo Y en el lado derecho Inferior Un círculo blanco Esa era la bandera naval Creo que es una luna El sol y la luna Pero y por qué la luna La pone blanco Será eso Yo creo que es una luna Tiene ojitos y nariz Ah, mira Pero esa es la que tú tienes Yo tengo esta Ah, no Porque, claro Pero esta es la naval De mil A ver De 1806 Sí, es la misma Sí Claro O sea que tú la tienes En blanco y negro Y yo la tengo a color Ah, es que yo estoy más antiguo Esta era la bandera Mira, de la corbeta Leander Ah, ok Que por eso dice Que era la bandera naval Claro O los barcos también Tienen que llevar la bandera Del puerto de donde son Y del puerto donde están Pero ahí viene Ya viene aquí Parte de la De esta divagancia Los colores Los colores Ajá ¿Por qué los colores Amarillo, azul y rojo? Bueno, ahí hay una Larga discusión histórica Ajá Sobre por qué esos colores Porque, digamos Usualmente lo que le dicen A uno de chiquitico es El amarillo son las riquezas El oro y las riquezas Las riquezas del país El azul El mar que nos separa De la madre patria Dicho así Sí Te decían así a ti A mí me decían El mar y el cielo También Y el rojo La sangre de los próceres Que fue derramada De nuestros libertadores Sí Pero también, por ejemplo Mira, en el Congreso de Angostura En 1820 19 19 Sí El Francisco Sea Dice Claro Y de la Presidente Del Congreso Dice El amarillo Son los pueblos Que amamos la federación Eso es lo que significa El amarillo Según él El azul El mar que nos separa Del despotismo español No de la madre patria Sino del despotismo español Y el rojo La disposición del pueblo A morir Antes de ser esclavizado Nuevamente Por Dios Pero qué manera Y según Herrera Luque Ah, no, también En su historia fabulada Eso me parece Sí, sí Extraordinario Porque Recordemos que Francisco de Miranda Tenía fama De ser una Una persona Pues que levantaba Galante Muy galante Realmente Y entonces Él Se va Y se Enamora Oye, tú deberías hacer No, yo he hecho el papel de Miranda Yo he hecho Mírate No, pero Más que todo Ajá, te queda muy bien Te vas a ganar el Oscar Pero, pero mira Te vas a ganar el Oscar con eso Hablemos de la Sarina Catalina la Grande Catalina de Rusia Sí La esposa del Sar Nicolás Sí Ajá No Sargo, no Sargo Sar, Sar Sar, Sar No sé, ese es un poema De Andrés Eloy Andrés Eloy Blanco Sí, es una parodia Que él hace Andrés Eloy Blanco También era humorista Y entonces La Sarina llamaba Sar, Sar Y decía No, no Sargo Algo así era Sí, sí Porque los agarró Infragante Sí Infragante Infragante Es cierto Agarran a Miranda Con Catalina Eso según el poema De Andrés Eloy Blanco Y entonces Ella ve que viene el Sar Y ella dice Sar, Sar Y Miranda le decía No, Sargo Pero mira Dice Dice que el color amarillo Era el cabello No, porque La cosa es que Yo recuerdo Lo que decía Herrera Luque Ajá Que entonces Ella le presta Un dinero Ajá Para financiar Su expedición libertadora Ok Y entonces Que le decía Moncherie Hablaban en francés Hablaban en francés Moncherie ¿Cómo va a ser Tu bandera? Y entonces Miranda Le decía Habló Miranda Mi bandera será Amarilla Como tu cabello Azul Como tus ojos Y roja Como tus labios Galante Claro Debía haberlo dicho Con acento francés Hablaba ya español Con acento francés Sí, sí Pero fíjate que Este es curioso Porque después En Suecia Les gusta esta teoría Pero dicen que No es Catalina De Rusia Sino otra Catalina Que había En Suecia De la que también Se enamoró Miranda Porque para ser Miranda Le gustaban las Catalinas A todo el mundo Le gustaban las Catalinas Hasta ahí Me encantan Bueno Este ¿Qué te ríes? No ¿Qué te gusta? Límpiate aquí Que te salió Por la comisión De los labios Un poquito de baba Pero no Hay otras investigaciones Hay otras investigaciones Sobre los colores Y una de las investigaciones Dice que Miranda se inspira En el pendón De los incas En colores tradicionales Como el arco iris Que utilizaban Los incas también Entonces Que eso tiene que ver Con simbología De los primitivos Habitantes De nuestro continente Entonces Así es la cosa También está esa teoría Hay muchas teorías Sobre los colores A la que a uno Le han enseñado Más que todo Es la riqueza Sí Pero es verdad Lo que tú dices Una bandera Que llega en el año 1806 Y me va a decir Que el rojo Es de la sangre Derrabada por los libertadores Así me lo enseñaron A mí en la escuela No se había derramado Entonces no se había Caído a tiro No se había echado Ni un tiro No se había No se había comenzado Entonces no Se había comenzado La guerra Que desató Hasta el año 1821 Con Carabobo Y después En el año 1823 Con la batalla naval Del lago de Maracaibo Que ahí sí hubo sangre De ahí para allá Claro Hubo unas Oye más o menos La sanguinolencia Horrible Era impresionante También hay otra teoría Que dice que Miranda Se inspiró En la bandera rusa Que se parece mucho A la nuestra Es blanca Azul Y roja Y roja Sí, sí Y le cambió Y le cambió El blanco Que es la nieve Del frío Invierno ruso Por el amarillo Del sol tropical Ah chico Ahora fíjate Que hay una Estoy viendo aquí Una bandera De la primera república Bueno Estamos hablando La primera república Se pierde En el año 1813 O sea La primera república Comienza En el año 1811 Con la Firma de la declaración De la firma Del acta De la independencia Y luego sigue Este Hasta el año 13 Cuando se pierde Sí Y la inmigración Oriente En el año 14 Claro En el año 14 O sea Es la Es la La capitulación De Miranda Ante Monteverde Exactamente Exactamente Y entonces Esta bandera Era una bandera Que tenía Como un rombo En el centro Y dentro De ese rombo Había un cuadrado Negro Y ese rombo Era blanco Y los triángulos Laterales Eran rojos Esa es la bandera De la primera república Y también Hay una bandera Que De la guerra A muerte Que sirvió Durante la primera República Y esa bandera Tenía El amarillo Azul y rojo Y tenían La banda Amarilla Estamos hablando Del año 17 ¿No? Sí Dos Cuatro Ocho Ocho estrellas Ocho estrellas Entonces Luego Es cuando Se hace Esa bandera Nuestro amarillo Azul y rojo Que inclusive En el año 1819 Estamos hablando De El congreso De angostura 1819 Era amarillo Azul celeste Un azul Un poquito Más claro Y rojo Y la banda Amarilla Era más ancha Como lo es La bandera De ecuador Y la bandera De colombia Correcto Que tiene Los colores Pues el tricolor Compartimos Pues eso Y eso es una idea Original de Francisco Miranda Porque repetimos La bandera de Miranda El amarillo Civil y rojo Tenía la banda Amarilla Más ancha Efectivamente ¿Y por qué La pusieron Chico Tú que sabes Tanto No No sé ¿Por qué La pusieron Todas iguales Las franjas A mí Yo te digo Una cosa No es por nada Y porque Esa es nuestra Bandera A mí me gusta Más Como son La bandera Venezolana Con las franjas Igualitas Si No hay No hay Discriminación Yo soy más Ancho que tú Imagínate Tú la echonería El amarillo Con los otros Colores Al azul Entonces el amarillo Ah yo soy más ancho Que tú Y el rojo Claro Como soy la riqueza Opaco Al cielo Pero siempre Ha habido Inclusive En la bandera De la federación Ha habido También La ubicación De muchas estrellas De los 20 estados Si Las 20 provincias Pues digamos Estamos hablando De la federación Año 1859 Hasta el 63 Pero después Bueno por supuesto Las estrellas Nuestras Primero La bandera Ya con Juan Vicente Gómez Tiene la forma Que tuvo Durante la mayor Parte de nuestra Vida republicana Que es Las tres franjas Y las siete estrellas En el centro Ajá Y después Se le ha añadido Una octava estrella Atendiendo A aquella Solicitud Del libertador Que hablaba De incorporar Una estrella Por la participación De Guayana En el proceso Independencia Pero la simbología Iván Volvemos aquí Con el tema De la simbología La simbología De las siete estrellas Es por eso Son las siete provincias Iniciales Del acta independencia Del acta de la independencia Si después En el año 1819 Se hace el congreso Angostura Y Angostura Pasa a ser Una pieza Importantísima En el desarrollo De la guerra De la independencia Ok Está bien Pero entonces Ya se pierde La otra simbología Entonces ¿Por qué Ocho Y por qué No pensar Porque después De eso Se incorpora Maracaibo Claro Y después De eso Se incorpora No recuerdo Cuál otra De las provincias Que se van incorporando Hasta que Todas las provincias Venezolanas Hacen su Participación Y adhesión Al movimiento Independentista Pero bueno Mira Laudiano Llevale el tema De la bandera Si es interesante Es interesantísimo Y además La bandera Por supuesto Es Tiene además Incluso Todo un protocolo Suizado Una bandera A media asta Es una bandera Que simboliza Luto Cuando la bandera Está a media asta Es porque Hay un duelo nacional Si Cuando No se le puede poner Porque el asta No da para poner La media asta Porque hay astas Que no dan No Se le pone Hasta aquí Hasta aquí Se le pone Un crespón negro Un lazo negro Que eso significa También Luto Luto Después La bandera Se dobla De determinada manera Tú no doblas La bandera Como si tú Doblas una sábana No Se dobla En forma De triángulo Exacto Que es las imágenes Típicas que uno ve De las películas Americanas Cuando muere Algún militar En combate Que le entregan Esa bandera Alguien la dobla Con un protocolo Demasiado riguroso Y se la entregan A la madre O se la entregan A la viuda A los hijos Ahora Fija Que cosa Bueno ya tenemos Que terminar Pero Que cosa Ocurre Que una pieza De tela Sí Rectangular Identifica A un grupo De personas O a un grupo De personas Y simboliza Tanto Sí Desde el punto De vista De De lo que es Tu personalidad Como país Tu personalidad Como grupo social O cualquiera De las cosas Que podamos hablar Y es impresionante Eso Así es Bueno Es Son la Es Tiene que ver Sin duda alguna Con la importancia Que tiene para el ser humano Los símbolos Y un símbolo Nuestro Y de todas las naciones Son su bandera Porque la gente Se reconoce en ellas Y reconoce Su historia Reconoce Su cultura Reconoce Su trascendencia Ante la historia Y así los símbolos De nuestro país Como la bandera El escudo Y el himno nacional Y uno podría decir Bandera de Venezuela Porque yo te quiero tanto Dice Y no es No es la cosa Es que Te digo Con mi canto Lo que no Aprendí En la escuela Porque yo no necesito Que me enseñen A creer A mi bandera Porque ya yo la quiero Porque esa es Mi bandera Así es Laureano Un gusto hermano Nada Un abrazote Gracias a todos Ajá Entonces Este programa No tiene crédito No Si somos Como somos Muy acreditados Claro Pero Dios mío Mira Es que falta de respeto Con nuestro público ¿Quién lleva la bandera? Mira La bandera Bueno aquí tenemos ¿Quién es la banderada? La banderada Mira Aquí No ya va Porque estoy por aquí Estoy aquí Estoy aquí Este programa Es gracias a un equipo Extraordinario Que comienza por La cabeza del equipo Que es Isabela y tu risa Es la banderada del equipo La banderada Ella lleva la bandera Sí, sí Después viene Inmaculada Sebastiano Que lleva el pendón Con pendón Sí, sí Con pendón de su palabra Carlos Javier Virgüez Ajá Juan Juárez Sí, señor Fernando Camacho En los controles Sí, señor Porque es el que lleva La El que la isa Y la Se llama Arriar la bandera Arriar la bandera Sí, sí, sí Giancarlos Caraballo Ajá ¿Qué es lo que hace él? Él De todo ¿De todo? Sí Porque de todo Él cose la tela El cose Y le pega las estrellas Sí, ajá Bueno, esto nos pueden seguir En mundo No, pero falta Juan Carlos Juan Carlos Alique Ajá ¿Y por qué no lo tenía aquí? Porque él está allá Ah, no, aquí está Aquí está Porque es que en las otras cosas Él está en la grabación audiovisual Exactamente Que es lo que está haciendo En este momento también Entonces, pero mira ¿Y qué es lo que hace él Por la bandera? Él Él La dobla La dobla Él la dobla ¿Y quién se va a morir? Yo no No, no, pero no No, no, no Él se dobla No, no Él es la lava Cuando está sucia La bandera no se lava ¿No? No, señor La bandera se desecha Cuando ya no da más Entonces él es el que la desea Bueno, nos vemos Nos tenemos que ir Porque tampoco la cosa Hasta la próxima bandera Unión Radio Cultural presentó Divagancias Con Miguel Delgado Esteves Laureano Márquez Y las zapatancias de Pedro León Zapata Por favor, la pregunta Que es lo que haces Y las zapatas de Pedro León Zapata Y las zapatas de Pedro León Zapata Gracias.